Hoy me la llamo, siempre me hace reclamo, discutimos, peleamos Pero llevo a casa en la noche, la molesto y arreglamos Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos Ya es pa'o Que pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía, mami Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos Ya es pa'o Que pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía No importa si estoy lejos, siempre te siento presente Estoy pendiente de ti frecuentemente Estoy en la calle resolviendo mis problemas Si es pa' nuestro futuro, yo no sé por qué me hacen Yo soy un santo, tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo es porque ando con mi pana Somos por los opuestos y por eso nos gustamos Qué mal le vamos a hacer si así nos enamoramos Ya es pa'o Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos Ya es pa'o Que pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía, mami Hoy los días yo la tengo que ver, así peleemos primero, es mi mujer, mami No me sale tanto que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, 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 tranquilícese Que en la calle a nadie, yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, te preocupate, que ahí vamos Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos Ya es pa'o Que pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía Lleva nena, tranquilícese, otro cobert de Kroos Que en la calle a nadie bese Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie bese